Diego Monano le hizo radical petición al presidente Gustavo Petro para ella la paz total sin reglas el candidato por reconstruyamos Bogotá se refirió a los hechos ocurridos en las últimas horas en Nariño donde perdieron la vida cuatro militares en las últimas horas el candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Monano le hizo un duro reclamo al presidente de la república por cuenta de la emboscada en la que perdieron la vida cuatro militares en Nariño según sus palabras los culpables de esos ataques son los mismos que intentan negociar con el gobierno nacional en medio de su plan para lograr una paz total en Colombia Colombia le exige a Gustavo Petro que pare ya la paz total sin reglas soldados y policías siguen siendo asesinados mientras la paz los tiene maniatado señaló el ex ministro de defensa y candidato por el movimiento reconstruyamos Bogotá para Monano el encruyecimiento de los ataques por cuenta de los grupos armados tiene que ver con la falta de reglas en los diálogos que permitan poner freno a la violencia que se ha desatado en el país otra vez Colombia de luto perdimos en un atentado terrorista de las disidencias de la paz al teniente martínez a los soldados yaguara silva y sandoval cuatro héroes de nuestra patria que por culpa de esta paz total irresponsable hoy sus familias están sin ellos señaló el político colombiano asimismo el candidato a la alcaldía de la capital hizo una invitación a valorar y respetar a las fuerzas militares que según él se han visto duramente afectadas en los últimos meses ante las negociaciones de paz que limiten su fuerza a ejecutar acciones ofensivas para acabar con los delitos de narcotráfico y hostigamiento a comunidades hacemos un llamado al gobierno el presidente petro en la paz total se tienen que fijar reglas claras y tiene que hacerle un reclamo a en esas disidencias que sigue atacando que siguen asesinando que siguen cometiendo atentados terroristas a colombia se le respeta a nuestros soldados se le respeta a severo molano esta no es la primera vez que llegó molano le hace peticiones al primer mandatario del país aunque sus mensajes parecen pasar desapercibidos por petro ya que no suelen ser respondidos públicamente de hecho en los últimos días el aspirante de derecha envió un documento al despacho de la casa de nariño acusando al presidente de ser el responsable de los ataques físicos y psicológicos que sufrieron varios candidatos de bogotá y medellín en ese momento molano fue abuchado por un grupo de jóvenes que se molestó con su presencia e intentó interrumpir el evento en el que se encontraba el ex ministro presidente lo responsabiliza usted y a su gobierno por la ola de violencia que está recorriendo el país y pone en riesgo el debate electoral en marcha no hay garantías de elecciones justas y transparentes en las cuales se pueda expresar legítimamente el pueblo colombiano dice una parte de la carta según señaló volano gustavo petro ha desempeñado un papel fundamental en la movilización de los jóvenes en contra de otros sectores políticos y criticó que el primer mandatario tuviera un papel de activista y no de jefe de estado si bien usted nació a la política desde la violencia colombia le dio una oportunidad indultándolo y permitiéndole ostentar por la mayor magistratura de la república le recuerdo que dicho cargo acarrea la ineludible responsabilidad de evitar la violencia restablecer el orden público y garantizar los derechos de quienes hemos postulado nuestro nombre en estas elecciones el candidato a la alcaldía de bogotá también ha sido radical en su postura respecto a la denominada primera línea para diego volano desde el gobierno nacional se han financiado y dado beneficios a los jóvenes para que se tomen las calles y destruyan el mobiliario de la ciudad especialmente las instalaciones de la fuerza pública como candidato presidencial usted se apoyó en la primera línea y en otras organizaciones para incendiar el país situación que incluso aún cumplen los colombianos acosados por el alto costo de vida y la inflación producto de los bloqueos concluyó después de los selección pero los solicitarios mercados en como nitrogen ser miles de cláer saldón 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 Gracias.